La Asociación Civil Ceiba Jaguar, desde hace dos años, está monitoreando el jaguar con la finalidad de evitar la extinción de este felino, logrando fotografiar al momento ciertos jaguares diferentes y a presas de estos. Así lo informó en una conferencia de prensa el presidente de Ceiba Jaguar, Alejandro Ríos Solís. Hemos instalado estaciones de fototrampeo. Las estaciones de fototrampeo son sitios donde se colocan cámaras trampa. Las cámaras trampa son unos dispositivos que toman fotografías automáticamente, ya que estos tienen detectores de calor y de movimiento. Esto nos ha permitido lograr fotografiar jaguares y a sus presas. De este trabajo que se ha realizado ya, bueno, este es el segundo año, tenemos a la fecha contabilizados siete jaguares diferentes. Estos jaguares sabemos que son diferentes debido al patrón de sus manchas. Ningún jaguar va a presentar el mismo patrón de manchas. Entonces, es así como sabemos que tenemos siete jaguares. Bueno, se han fotografiado siete jaguares. Bueno, aparte del jaguar, hemos logrado registrar otras cuatro especies de felinos que son muy importantes. El ocelote, el tigrillo, el yaguarundi y el puma. De estas, cuatro se encuentran protegidas por la legislación mexicana, la non-059 de la Semernat. Y solamente el puma no se encuentra dentro de una categoría de riesgo. A través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, han involucrado a 100 monitores comunitarios y a los habitantes de las comunidades que conforman esta región de la Chinantla. En algunas, tienen prohibido cazar animales, pero además en otras, toman algunas estrategias para seguir conservando estas áreas. Hay muchas comunidades que tienen prohibido la cacería de todos los animales solamente en cierta temporada. Y vamos a comentar un caso muy curioso. Una de las comunidades que pueden ser ejemplo para la región, existe, bueno, está el municipio de, bueno, el ejido de Soledad Vista Hermosa. Ellos tienen un acuerdo de asamblea donde si un jaguar ataca a un animal doméstico, la asamblea aporta una parte del valor del animal. Hay algo que se llama el fondo de asumbramiento ganadero. El fondo de asumbramiento ganadero, a una persona que al jaguar le ataca a una vaca, bueno, un becerro, y lo mata, el fondo de asumbramiento ganadero aporta una cantidad para tratar de resarcir el daño. No es un pago, solamente es una pequeña compensación. Nosotros estamos trabajando en 10 comunidades de la región chilanteca. Son 3 comunidades del municipio de Valle Nacional, Nopadera del Rosario, Paso Nuevo, La Maca, San Cristóbal, La Vega, 2 de Santa María, Cacatepec, Vega del Sol, Cerro Concha, y 4 de San Felipus Vila, San Pedro, Tlatepusco, Santa Cruz, Tepeto, Tutla, San Antonio, Anarco y San Antonio del Barrio. Agregó que han implementado acciones para seguir conservando a estos felinos, siendo algunas que invitan a los ciudadanos a evitar la compra de animales silvestres, pero también imparten talleres y pláticas sobre la conservación del jaguar. En el 2010, la CONAM inició la conservación de la chinantla, empezando el monitoreo en 3 comunidades. Sin embargo, a la fecha son 10 las que ya participan. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias por ver el video.